Este jueves el cielo amanecerá cubierto sobre la silla del Balear, con predominio de nubes medias y altas y probabilidad de lluvias o chubascos ocasionales y dispersos que pueden ir acompañados de tormenta, tendiendo ya por la tarde y por la noche a cielo poco nuboso. El viento persistirá en su componente sur-suroeste sin afectar por ello al descenso notable de las temperaturas. De hecho, las nocturnas, después de los 29 grados de esta pasada madrugada, se quedarán en los 20 grados y las máximas diurnas en los 27, muy lejos de los 39 de récord de hace solamente unos días.